8 de la mañana, 30 minutos, nos vamos con el informe desde Bogotá con nuestros compañeros de RPTV. Muy buenos días, compañeros. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información en esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. Santiago es un joven de 14 años que vive en una de las zonas de mayor delincuencia, marginalidad e inseguridad de Colombia. Pese a estas dificultades, logró cambiar su vida y así se convierte en un símbolo de esperanza. Valeria Gómez. En el barrio Las Cruces de Bogotá vive Santiago, un joven de 14 años que ha logrado cambiar su vida refugiándose en el estudio para olvidar la compleja realidad que lo rodea. Por decirlo así, más por un proyecto de vida, más que todo para ser alguien grande en la vida. Se necesita estudiar y pues si no se saben varias cosas, no se puede llegar adelante. Para lograr que más niños como Santiago sigan cultivando su amor por la educación, la Alcaldía Local de Santa Fe dotó a nueve colegios de la localidad. Bueno, la Alcaldía está entregándole material didáctico, tecnológico y en algunos colegios estamos entregando material de instrumentos musicales. Esto con el objetivo de mejorar el aprendizaje. El gran sueño de Santiago es ser actor y ayudar a su comunidad y de seguro con las herramientas que está teniendo estará más cerca de serlo. Y con esta música para un gran día despedimos este panorama nacional. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario resto de jornada. Hasta pronto. A esta hora estamos presentando Arriba Mi Gente El programa diferente para saber